De tanto ver videos en internet de Yuri, de los videos que están sacando del streaming, bueno no había streaming o si había, creo que si, de los 36 personajes que puedes jugar ahora o 30 pues, oh, están saliendo videos de Yuri con Haciendo el Climax, Bueno, son muy pocos, pero me dieron ganas de una vez sacar este unboxing de la playera de ella, pues aquí notarán que es la Yuri del Coff 13, pero se parece mucho todavía a la de 13 con el pelo corto, la única diferencia que tiene ahorita guantes amarillos, amarillentos, y la Yuri de siempre tiene sus guantes rojos, ¿no? Pero igual, me gusta mucho Yuri y voy a sacar esta playera, ahorita ya le saqué el tape de aquí para poder sacarla, porque voy a usar una mano para esto, ya Y vamos a extenderla, ahí está, se mira muy bien la playera, pues ahorita está arrugada, porque no sé si cuando sale nueva se mira los cuadrados cuando están dobladas la playera Cuando te la dan, ahí están las marcas, bueno, los cuadrados así de, bueno, me encanta mucho Yuri porque es bien divertida Porque cuando, sí, se nota mucho que en el Coff 14 su nuevo movimiento, el Climax que hace, les dice al oponente, se burla de ellos cuando lo está atacando, le dice Kiss my ass, que dice, pesa mi trasero, y le hace peace, así, amor y paz, y lo termina con un buen golpe, como Shoryuken para arriba Eso se mira bien gracioso, y es bien linda, Yuri bien hermosa, bien bonita Y por eso la quiero mucho, y a ver, voy a usar esta playera cuando saquen el trailer del Ardo Fighting Team, con su hermano Ryo Sakazaki y Robert Sí, ahorita ya sabemos cómo es su Desesperation, o sea, su Climax Pero en el, más detalladamente la van a mostrar en, en el, en el Team trailer Porque me dio curiosidad la flama del Shouken, que no sé si la roja lo hace como su hermano Pero igual, ahí veremos, así que Yuri, te quiero tanto y gracias por existir Nos vemos